Yo la considero importante por ahí porque por más que estamos en una vía estudiantil la mayoría de los que estudiamos acá trabajamos también afuera y en pos de ser estudiantes y que nos gusta historia también representamos obviamente inicial, artes visuales y también primaria también sabemos que nos da un marco legal a futuro importante y que hoy necesitamos y que por ahí muchos hemos pasado por distintos trabajos y demás y quedamos a merced por ahí de nuestro jefe y demás y yo creo que esta ley de bases nos afecta a todos por igual y siendo como estudiantes nos parece interesante por ahí entender esta lucha y acompañarla puntualmente, qué sé yo, hace un mes y medio se nos cortó el suministro de internet al instituto y bueno, vos decís, bueno, hoy en día todos tienen internet o todos tienen un paquete de datos para hacer pero hay compañeros que no, hay realidades que no y que poco a poco te quedás al margen y está bien 2022 y como quedamos por asentados muchas cosas y el internet es fundamental hoy para nuestra formación hoy pensándonos como docentes de acá 5 o 6 años y todo el auge de la virtualidad creo que es súper importante se reconectó hace una semana y bueno, nada, desde el centro de estudiantes eso proponer por ahí el canal de difusión estamos ahora en un proyecto de hacer meriendas y en un futuro viandas para estudiantes que no puedan comprar en el buffet así que nada, estamos abiertos a donaciones en la semana vamos a salir a buscar y recaudar y nada, el contexto nos implica a todos y hay compas que están acá y la están peleando y hay que ayudarlos sí, por ahí en reflexión a esto y respondiendo un poco más específicamente a la pregunta me parece importante elevar a les compas, a quien sea que participe incluso a les profes que estamos en una situación de vulneración de derechos de ida para atrás de muchos derechos y de puesta en escena de problemáticas que es imposible desde la soledad y el individualismo arreglar esos problemas así que nos juntemos, que nos organicemos, que nos conozcamos, que charlemos, nos veamos las caras y hagamos fuerza colectiva que hay como estudiantes de historia, de hecho, que piensan del relato en el cual hay un montón de premisas que se han dado ya en otro momento en la década de los 90, también en la dictadura se referencia mucho desde el mismo congreso, se señalan distintos discursos que incluso se han calcado desde entonces prometiendo una mejoría que, bueno, la historia por lo menos daría cuenta que el resultado no es el que prometen Hay un gran auge por ahí de un cierto patrón de ser por ahí individual y cerrarme yo individual y si a mí me va bien es porque yo me esforcé mucho más que al que le va mal entonces, bueno, lo dijo Dolina en su momento, o sea, la meritocracia no existe la meritocracia es un discurso que se baja de las clases políticas y de las elites hacia nosotros, hacia los trabajadores y al sector, digamos, estudiantil y demás y yo creo que hay que romper un poco con eso yo me ponía a pensar en las elecciones pasadas, fue el 2001, o sea, no estamos hablando hace 40 años estamos hablando hace 20 años, o sea, ¿qué pasó ahí? que no hubo una comunicación de los padres a los hijos, de los abuelos, de los tíos y creo que hay que romper con eso, como que dice Nico, o sea, hoy estamos acá invitamos nuevamente a todos los estudiantes del instituto, de otros lugares también de la universidad, de los distintos secundarios y demás yo creo que la forma de salir de acá es una lucha colectiva es juntarse, armar comunidad, así sea un sábado, un domingo pasar unas pelis acá y compartir pochoclos y ver obras de teatro artistas locales también, hay que refutar un montón de eso y creo que el contexto a todos nos ajusta y la única forma creo que es estar todos juntos y luchar ¡Gracias! ¡Gracias!